Hola, muy buenas tardes a todos los presentes, sin importar si nos están viendo aquí mismo en esta sala cultural del Cine Club Café o si nos están viendo desde cualquiera de nuestras redes sociales. Bienvenidos a esta tan esperada presentación del libro La Ontológica en la obra de Borges, Búsqueda Metafísica en el Lenguaje Literario o el Gozo de Existir, Filosofía y Literatura. Mi nombre es Julieta González, soy fundadora y directora de Psicopedagogía del Centro Psicopedia y es un verdadero honor para mí haber recibido la invitación de Logos Colectivo para presentar esta portentosa obra de los autores aquí presentes, el doctor Alejandro Silva Arroyo, mi amadísimo esposo y mi queridísimo amigo el maestro Mario Covarrubias, a quienes admiro hondamente por su formación, su sabiduría, su trayectoria, también por sus constantes aportaciones a la educación, a la literatura y al desarrollo de las personas y sin duda por su pasión por difundir el conocimiento. Pero además son personas a quienes también admiro por su entereza ética, por su calidad humana y de quienes además me siento muy orgullosa de formar parte de sus vidas y de compartir el éxito de este proyecto. Les quiero compartir mi primer encuentro con este libro. Este libro lo recibí como una gran sorpresa porque nunca supe que este libro se estaba cocinando en el horno. Alejandro encontró el único y perfecto motivo para que no quisiera acompañarlo a algún lado. Me dijo, Amor, voy a jugar FIFA con Mario, ¿quieres venir? A lo que ustedes imaginarán, la que siempre fue mi respuesta, paso, no cuentes conmigo. Hasta que un día, después del trabajo, Alejandro y Mario tenían mucha prisa por retirarse del trabajo, aclaró, sin mí. Y yo pues me sentía muy desconcertada porque comúnmente, finalizando nuestro trabajo, vamos a comer juntos. Entonces, sin más explicaciones, se fueron y me quedé sola y decidí irme a la casa, debo reconocer un poco molesta, a pedirme comida a domicilio. Más tarde me llama Alejandro y me dice con estas simples palabras, arréglate, pasamos por ti en 20 minutos. Por supuesto, casi llegada la hora de los 20 minutos, me puse unos jeans, una playera cualquiera y esperé a que llegaran. Llegando al restaurante, me mostraron este hermoso regalo e imaginarán cuál es mi sorpresa y mi alegría y mi orgullo. Moraleja, si tu esposo te dice, voy a jugar FIFA con mis cuates o con tus cuates, con sus cuates, piensa que tu marido está escribiendo un libro y para la próxima, piensa desde antes cuál va a ser tu atuendo para recibir la noticia. Y definitivamente, para mí ha sido un gozo adentrarme en las páginas de esta sensacional disertación metafísica, en la que se observa la combinación perfecta entre un filósofo y un literato para destramar y volver a articular las laberínticas referencias de los cuatro cuentos de Borges que seleccionaron para crear este texto. El inmortal, Tlón Ucbar Orbistertius, Las ruinas circulares y Pierre Menard, autor del Quijote. Que si me permiten hacerles una recomendación, elijan uno de los cuentos de Borges como una primera fase de lectura. El que sea de su preferencia, no creo que haya un orden específico para poder hacer la lectura. Luego efectúen la lectura del capítulo de su libro, acorde obviamente al cuento que leyeron, para que se les ayude y se les acompañe a entender este laberinto en el que Borges los hará creer que entraron y del que a veces ni los más audaces pueden salir por voluntad. Les cuento que el libro es un deleitable texto que te lleva a experimentar el gozo de existir. Pero si crees que te daré o que el libro te dará las respuestas de cómo hacerlo, o sea, cuál es cómo llegar a ese gozo de existir, déjame anticiparte una gran decepción. Porque lo enriquecedor de este libro es que te muestra que el gozo de existir no está en las respuestas, sino en las preguntas. No en las preguntas que te hagan para que intentes contestarlas, sino en las que tú vas a formular posterior a que termines tu lectura. Para que en tus momentos de encuentro contigo mismo, les llames meditación, reflexión, momento para mí, como quieras llamarlo, de pronto llegue a tu mente Eureka y creas firmemente que tienes las respuestas y luego te darás cuenta de que esas respuestas tan solo te han llevado a formularte más preguntas. Y así entrarás en el divertidísimo juego socrático de solo saber que no sabes nada. Y no es para disuadirte de la lectura, este comentario que te hago, sino un magnífico motivo para que, como dice Borges, vivas el más complejo de los placeres, el pensamiento. Y hablando de respuestas, si ustedes me preguntan, ¿de qué trata este libro? Lo que sí les puedo responder es que este libro gira en torno al lenguaje y al tiempo. Lenguaje con el cual, y cito aquí a los autores, queremos atrapar el mundo y el recuerdo de su experiencia, aunque sea para ser espejo de quienes alguna vez fuimos, cuando en el futuro dejemos de ser. Porque somos seres hechos de tiempo y de espacio. Y quiero agregar, John, que el tiempo nos muestra teleológicamente el propósito de existir. Recién acabé yo el cuento del inmortal. Mi primer error fue formular una respuesta. No estoy de acuerdo con Borges. Sería increíble ser inmortal. A la vida le hace falta tiempo. Pero luego rectifiqué y formulé una pregunta. ¿Cuál sería el propósito de ser inmortal si éste perdería el propósito finito de vivir en tiempo para solo convertirse en espacio? Y mi posterior reflexión fue, un espacio que ha perdido el tiempo, que provoca esta quietud y ésta, como dice Borges, es la atrocidad de los mortales y de los inmortales, porque para el mortal el tiempo le da valor irrecuperable al acto y para el inmortal el tiempo convierte el acto en el eco de otros que en el pasado lo antecedieron sin principio visible y empresagio de lo que otros en el futuro repetirán hasta el vértigo. Por otra parte, con el lenguaje ampliamos los horizontes de nuestra existencia. Bien dice Wittgenstein que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Las palabras son la herramienta con la cual somos capaces de aprender el mundo. Con ellas intentamos atrapar nuestra existencia en un recuerdo que nos permita volvernos inmortales a pesar de lo finito de nuestro tiempo en un espacio específico. Desde los orígenes del hombre hemos tenido la capacidad como única especie racional sobre la tierra para construir conceptos inexistentes materialmente, pero que cobran vida y significado en el imaginario de las personas para construir su realidad. Utilizamos conceptos que denominamos sustantivos para referir ideas como Dios, Zen, conciencia, caos, fin. Pero con estos conceptos creados por alguien en algún momento de nuestra historia en el tiempo, ¿quién nos asegura que esos conceptos con los que intentamos expresar nuestras ideas, nuestros sentimientos, nuestras experiencias, nos permiten construir una realidad verosímil y no una ficción? ¿Cómo sabemos que pensar acorde con nuestro lenguaje no nos convierte en la repetición de un sistema de pensamiento construido por otros y socialmente aceptada? Y no es por el uso de un conjunto de descripciones que para mí representen mi realidad y que alguien pueda ser capaz de interpretar como yo lo hago mi realidad sin que se vea imbricada por la realidad de quien me lee o escucha mis palabras. Estoy empezando a sentir que comienzo a entrar en el laberinto de Borges y en los sueños de aquel hombre de fuego. Y cuando me cuestiono en mi existir, ¿quién soy? ¿Cómo intento contestarlo? ¿A través de la construcción lingüística con la que me han educado para definirlo? ¿Soy creación de Dios? ¿O de un hombre que me soñó? ¿O he sido siempre? No recuerdo el momento en el que nací. Solo recuerdo el momento en que pude expresarme con el lenguaje que me enseñaron. Ahora mi pregunta ya no es ¿quién soy? Mi pregunta es ¿soy? Y como comienzo, más bien o estoy empezando a dudar de mí misma, quiero concluir con estos versos modificados de Jorge Drexler. Esto que estás oyendo ya no soy yo. Soy el eco del eco del eco de una fantástica lectura que les invito a leer que no se pueden perder, titulada la ontológica en la obra de Borges, búsqueda metafísica en el lenguaje literario o el gozo de existir, filosofía y literatura. Muchas gracias. Pues es mi turno. Bueno y a diferencia de lo que vivió Yuli con la sorpresa que recibió para mí también fue una sorpresa porque eso no se los había dicho, pero de repente vi que el doctor Silva y el maestro Mario empezaban por ahí, bueno me comentaron de su libro, pero nada más como una cuestión esporádica, ahí vamos, bueno el doctor Alejandro Silva fue el que me hizo la mención, vamos a publicar este libro y de repente vi que empezaron como a exponerlo y ya impreso, lo empezaron a regalar a varias personas del círculo laboral en el que participamos y me quedé un poco pensativo y reflexionando, dije bueno, pues me habían dicho que, me habían comentado antes de ese libro, no me irán a dar el libro a mí o no iré a tener la posibilidad de leerlo, tal vez quieren que se los compre, pues se los compro con mucho gusto porque yo lo que quiero es leerlo, yo estaba muy emocionado, yo estaba muy emocionado, hasta que me llegó la sorpresa del regalo del libro y la invitación a participar junto con ellos en esta presentación, entonces bueno para mí eso fue pues no solo algo muy emotivo y sorpresivo, sino un gran honor, y bueno así comienzo, me presento también ante ustedes y ante los que nos escuchan la transmisión, yo soy Víctor Iván López Espíritu Santo, soy actor, soy profesor, y bueno pues un amante y un apasionado de la literatura y de las letras, y curiosamente también creo que todos durante la pandemia tuvimos la necesidad de renovarnos de una u otra forma, y bueno pues estando en el encierro, a principios del encierro dije bueno, a mí me apasiona leer, por qué no el hacer un blog de reseña de libros, y comencé entonces con ese proyecto muy personal, y bueno al final de cuentas sigo con él, paralelo a esto un tiempo después comencé también con un club de lectura, que sigue vivo y bueno que me motiva mucho, porque justamente como lo mencionó la maestra Julieta, las palabras son muy poderosas, y en este caso creo que hay mundos, y si puedo utilizar la palabra abismos, en los cuales, híjole, como seres humanos y como lectores podremos lanzarnos a conocer y a disfrutar, y abismos de los cuales desconocemos, pero que no sabemos si al final de esa caída podemos simplemente enriquecernos de nuevo, y explotar, pero no una explosión literal, sino una explosión totalmente ligada a enriquecer el pensamiento, nuestro pensamiento humano. Y ahora sí, un poco entro a el propósito de la presentación de este libro, que me ha parecido un gran ejercicio, porque justamente yo, desde mi perspectiva y desde mi posición en la cual yo hago una simple reseña del libro, porque considero, y es algo que también lo menciono siempre a mis alumnos, creo que en los libros está el poder de nosotros como seres humanos, el canalizar lo que somos y hacia dónde vamos, y el vivir las ficciones, y tiene que ver el libro con justamente las ficciones, que este gran autor argentino va a crear, es simplemente el transmutarnos hacia otros mundos, como actor también siempre lo he defendido, los actores vivimos constantemente ficciones distintas, pero los seres humanos también, y obviamente los lectores también, y estamos en este espacio cultural, en Film Club Café, y creo que también cuando vamos al teatro o al cine, nosotros como espectadores nos adentramos a esos mundos tan diversos y tan complejos muchas veces, tan distintos a nosotros, y entonces es donde entra esta cuestión, esta capacidad que tenemos los seres humanos de vivir otras vidas, tal vez simplemente en el sueño, en el pensamiento y en la ficción. Y bueno, referente al libro, y retomando a dónde iba, el ejercicio me parece bellísimo, porque creo que al final de cuentas, es importante revalorizar lo que ya está escrito, y en este caso, la lección que los maestros nos dan es observar justamente desde este punto, no sé si metafísico, aunque así ellos lo titulan, pero sí desde un punto en el cual entendamos con una reflexión muy presente estas lecciones y estos cuentos que escribió Jorge Luis hace tantos, tantos años. Estaba yo estudiando un poco y son cuestiones que escribió inclusive antes de mitad del siglo XX, se publican en los cuarentas, si no mal recuerdo, y es increíble porque pareciera que son un preludio a tantas cuestiones que van a ir sucediendo durante el siglo pasado, y es ahí donde yo creo que tenemos como seres humanos que escuchar las voces y las palabras, porque también estoy totalmente de acuerdo con la maestra Julieta y con lo que ellos mismos escriben aquí, el poder epistemológico de las palabras es muy contundente, muy contundente, y entonces ellos van hilando de una manera muy hermosa, van haciendo un análisis, una reflexión de cada uno de estos cuatro cuentos que al final nos dejan justamente, y lo comentamos, esa motivación a seguir indagando, a seguir aprendiendo de lo que Borges escribió, y al preguntarnos justamente, hacernos este cuestionamiento socrático, es que no sabemos nada, y siempre estamos como en búsqueda de él continuar aprendiendo, y él seguir ávidos de este conocimiento. A mí me gustan mucho los puntos que van manejando, creo que lo hacen de una manera muy sutil, y además muy amigable para un lector que tal vez no es un conocedor de este gran compendio, y este gran mundo borgiano, porque bueno, al final de cuentas, autores hay muchísimos, pero como lo comentábamos también, Borges definitivamente es un referente para la literatura mundial, es parteaguas para lo que va a suceder aquí en Latinoamérica, con el pensamiento mágico y con el realismo mágico, es anterior a Gabriel García Márquez, a Carlos Fuentes, y a toda esta serie de gente de literatura que va a, pues, ahora sí que ponderar este estandarte que nos va a remarcar en Latinoamérica, y no solamente, porque entra en fisiones, indagando también y releyendo esta cuestión referente a Tlón, por ejemplo, este mundo de ficción paralelo a nosotros, es una invitación a reconocer como voces externas que están presentes y que nos acompañan, y que nos acompañan, entonces, bueno, yo no tengo más que agradecerlos por haberme hecho esta invitación, y por abrirme este otro mundo, porque al final de cuentas, Borges, así como muchos otros, están presentes en sus letras, en sus palabras, y este punto, justamente, de querer vivir y de querer reinventar nuestra existencia, a través de estos ejercicios literarios, me parece maravilloso, y es necesario que todos, de una u otra forma, accedamos e indaguemos. Entonces, pues, de nuevo, muchas gracias por la invitación, y enhorabuena, justo pensaba yo hoy, cuando estaba preparándome, yo, a diferencia, por ejemplo, de la maestra Julieta, decidí no escribir nada, porque no me quería haber tentado a estar observando, es una cuestión que personalmente escribo, me gusta mucho, pero no quería que fuera más como un discurso leído, sino como un diálogo entre todos ustedes, entre los que nos acompañan en las transmisiones, y, bueno, pues, con ellos mismos. Entonces, es simplemente esta apertura y esta invitación, y que no se quede nada más en esto, que sea un inicio, tal vez, al mundo borgiano, y no nada más al mundo borgiano, porque, además, Borges tiene tantos referentes, tiene a Rombó, habla, inclusive, de reyes, habla de autores tan importantes, de gente tan, tan, tan valiosa, que a través de sus letras nos ha marcado, y creo que siempre es importante volver a ellos, cuando tengamos alguna duda o algún cuestionamiento de lo que somos, y de lo que queremos. Muchas gracias. Pues, antes que nada, de nuevo, muy buenas tardes, noches, qué gusto que estén con nosotros, creo que, tanto para el profesor Alejandro Silva, como para mí, este momento ha sido ansiosamente esperado, Bueno, mi nombre es Mario Covarrubias, tengo el gusto y placer de ser parte de la vida de ustedes, es un honor ser parte de la vida de ustedes, la mayor parte de ustedes han estado en el laberinto de mi tiempo, entonces, vernos reunidos aquí, de verdad es, podría decir, sublime en este instante. Y, ponerle la palabra, creo que lo reduce, pero aún así, quería expresarlo así. El texto que estamos presentando, tiene una historia, digamos, un poco, vieja, si cuatro o cinco años es viejo, debo reconocer, como siempre en las pláticas lo hago, que es gran parte de mi procrastinación, el que este proyecto apenas esté saliendo, ha sido un arduo trabajo del profesor Alejandro, que esto también se consolide, la invitación que me hizo hace cuatro o cinco años, pues comenzó con un proyecto muy, muy grande, que era trabajar a Octavio Paz, trabajar a Sor Juana, y trabajar a Borges, pero pues cuando empezamos a trabajar con Borges, de pronto, nos encontramos que es un monstruo que devora, ya lo conocíamos, de hecho el escritor Borges ya era parte de nuestra vida, fue como un empezar a tomar así la plática, y de pronto encontrarnos en, como cuando platicas que te gusta un disco, que te gusta un artista cualquiera, una película, somos fans de Tarantino, somos fans de Pulp Fiction, nos la hemos visto n cantidad de veces, pero empezamos en esa plática, que de pronto somos fans de Borges, y ser fan de Borges, de pronto es encontrarse en que uno está atrapado, en un, como han dicho, un laberinto, Borges nos llevó a, primero intentar elegir, qué textos eran los que presentaríamos, y esa elección, pues fue realmente ya más bien capricho, decir, bueno, ¿cuáles son tus cuentos favoritos? agarrémonos de ahí, y de ahí soltarnos, ¿no? Entonces, nos hemos sorteado, de qué textos voy a hablar yo, de qué textos va a hablar el profesor, el doctor Silva, yo voy a hablar un poquito de las ruinas circulares, y de Pierre Menard, autor del Quijote, pero pues hablar de, hablar de estos textos, la idea es que en realidad, pues como se los hemos compartido, en muy petit comité, la idea es que más bien, ustedes se acerquen primero a la lectura de Borges, y después, pues nos lean a nosotros, y quizás es un juego muy arriesgado, porque, pues, de entrada, mi primera experiencia con Borges fue compleja, ¿no? Borges es un autor que, que en la, en la autoridad que se da a sí mismo, dice, yo no me voy a bajar a mis lectores, entonces, construye, universos, y al construir universos, implica, pues ahí, ahí es tu bronca si quieres, o no, darte el tiempo de investigar, de qué estoy hablando, voy a platicar, un poquito, de mi, primera experiencia, con, Pierre Menard, yo conocí, Pierre Menard, cuando estaba, en la preparatoria, mi primer acercamiento con Borges, fue antes de Pierre Menard, un texto, que, está relacionado con la traducción, yo estaba estudiando la carrera, de intérprete traductor, al mismo tiempo que la preparatoria, y, nos salió, bueno, salió ahí en la escuela, que querían que hiciéramos un evento, de una conferencia, cada estudiante participara, con una, con una plática, y, buscando, ahí, picándole, a la, a los textos, cuando uno, se metía más tiempo, a la biblioteca, para ir encontrando que, no, no existía Google, entonces, era un poquito más complicado, pues, por algún azar del destino, caí en un texto de Borges, que trataba sobre la, una de los libros, que yo conocía de la infancia, que es las mil y una noches, ¿no? hay una, había una copia, en casa de mis padres, digo había, porque me la llevé, este, entonces, este, yo recuerdo que, existía esa copia, en casa de mis padres, me la leían, la leíamos, y, recuerdo, pues, eh, cierta mitología, también, en mi familia, con respecto a ese texto, porque, este, personaje de, de, Simba del Marino, aparecía también, en la filmografía, de mi historia, ¿no? o más bien, en la historia, de mi filmografía, de lo que es, alguna vez he visto, por películas, antes de nacer, creo, o recién nacido, una cosa así, y, cuando leo a Borges, me encuentro con que, tiene un texto, donde dice, muy crítico, de entrada, que qué onda, lo voy a poner, así en estas palabras, que qué onda, con la traducción del título, ¿no? porque el título, era, las mil noches, traducido, las mil aventuras, y luego dice, no, es que lo tradujeron mal, tradujeron como, las mil cosas, la historia de mil cosas, y otras más, y cada autor, que ha traducido, el texto árabe, le va poniendo, al título, un cambio, hasta que termina, siendo, las mil y una noches, y se va quejando, también, del, del término, de, dentro de los, de las traducciones, de los términos, que se van utilizando, la profesora Julieta, acaba de decir, usamos los sustantivos, para definir las cosas, y las cosas, que existen, y las que no existen, o sea, que nos imaginamos, que de hecho, por ahí, entra esta cuestión, de lo metafísico, en Borges, entonces, esto, hay un, en ese momento, yo me encuentro, con una, una especie, como de ruptura, mental, tal cual, así de, algo está pasando, en mi conciencia, que no estoy entendiendo, pero, sé que está pasando, algo interesante, porque, cuando dice, que el cuento, donde un, pescador, lleva, ante el sultán, un pez, que les causa, admiración, y que el pez, la traducción, literal, tendría que ser, que era, hermafrodita, pero, cuando lo traducen, los ingleses, por ciertas, cuestiones culturales, deciden, no hacer, hincapié, en el, detalle, del pez, entonces, dice Borges, se ha perdido, todo, interés, y todo, este, gesto, de, 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 este, de obra, poética, en el, en el, en el cuento, ¿no? A partir de ahí, me encuentro también, con Borges, que es un amante, de otros autores, y pues, uno, conforme lo va leyendo, pues, va teniendo, que irse involucrando, ¿no? Fan de Walt Whitman, fan de Joyce, un lector ávido de Joyce, y cuando lo lee, pues, él lo lee en inglés, entonces, él no, cuando lo lee, lo lee en su, en una de sus lenguas natales, que es, él aprende inglés de forma automática con su, este, abuela, y no se había dado cuenta, ¿no? que hablaba inglés, ¿no? decía, pues, yo hablo con mi abuela, y yo hablo con la gente, pero no sabía que hablaba español e inglés diferente con, entonces, me encuentro con, también en ese tiempo de la preparatoria, con que Joyce tiene unos neologismos, o estas palabras inventadas por él, y Borges está asombradísimo de esas construcciones, pero es decir, en la traducción se pierde completamente, ¿no? dice, eso es imposible leer el Ulises en español, dice, pues, hay que jugar, malabariar, y bueno, ahí nos pone unos ejemplos bien bonitos, ¿no? este, habla del, del mirror, en lugar del mirror, y el error, ¿no? mirror error, para, en una palabra, concentrar un, un instante que es, un reflejo mal, este, dice, mal hecho, ¿no? mal, mal, mal puesto, o el voice, en lugar de con C, con S, ¿no? voice y noise juntos, entonces empieza por ahí mi, mi encuentro con Borges y, y algo, algo cambia, definitivamente. Pierre Menard, es eso, es Borges jugando con esas estructuras de la traducción, es la traducción entendida como la primera lectura y la segunda lectura, la tercera lectura, o sea, cada uno de nosotros, conforme leemos un texto, vamos cambiando, eso es algo que también he de comentar, es un referente recurrente de mi familia, mi madre es fan de un libro del que es fan el profesor Alejandro Silva, que es, este, Cien años de soledad, y, pues, en, en la mitología de mi familia, es de mi madre, está, cada vez que lo leo, encuentro algo distinto, porque estoy viviendo una etapa distinta de mi vida, y ese es Pierre Menard, es un texto, que es una, una especie de, gran sátira, broma, de Borges, que escribe un artículo, que escribe un artículo, donde vamos a ir conociendo a Pierre Menard, que se le ocurrió escribir el Quijote, no escribir su Quijote, sino el Quijote, dijo, yo, francés, sin aprender español, no les voy a espoilear el cuento, porque el chiste es que lo lean, pero vamos a ir conociendo al personaje en una estructura literaria bien interesante, muy complicada, digo, de entrada, así como dice la profesora Julieta, si alguien quiere entrar con Borges, yo sugeriría las ruinas circulares, es el más narrativo, no, es el que tiene así como personaje, que tiene un camino como del héroe, no, pero Pierre Menard, sí, ya es entrarle así, hardcore, lo fuerte, no, este, me encuentra, te encuentras con la dificultad de que vas a conocer un personaje, no por quién es, sino por lo que ha leído, y lo que ha escrito, a quién lee y a quién escribe, que me parece una cosa increíble, la primera vez que lo leo, de entrada sí me quedé así de, voy a usar la palabra estupidamente facto, estupefacto, o sea, yo dije, ¿qué estoy leyendo? ¿qué es esto de que tradujo esto? ¿escribió una propuesta para esto? Y vas entendiendo de pronto que hay una hermosa reflexión ahí, ¿por qué no? conocernos a través de presentar nuestras bibliotecas, conoce a alguien a través de qué es lo que ha leído, qué es lo que ha escrito, por eso la importancia del proyecto que estamos presentando, puesto que, este, pues definitivamente uno no puede quedarse tampoco como fuera de lugar, si uno es fan de Borges, al menos intentar, este, llegar a, a la, a las orillas de ese esfuerzo, porque, pues, Borges es, es un, un, este, erudito que, difícilmente, se puede alcanzar, a los nueve años de edad estaba, ya hablaba tres idiomas, ¿verdad? Entonces, pues no, es complicado. Y además, todas las lecturas que tenía, por la prisa, ¿no? Le dicen, te vas a quedar ciego pronto, pues obviamente dijo, híjole papá, pues me tengo que apurar, y el papá le dijo, pues hijo, te tienes que apurar, así que empiézale a leerte temprano, ¿no? Este, Borges se queda ciego a los cincuenta y cinco, una cosa así, y, y, pues no deja de escribir, y no le dejan de leer, entonces, quiere decir que, pues alguien que es un verdadero amante de la literatura, nos está pidiendo que, a pesar de la ceguera, nosotros, que sí seguimos viendo, pues nos acerquemos a lo que leyó, esos son sus cuentos, sus, bueno, no sus cuentos, sus relatos, porque, no sé si podría llamarles cuentos per se, porque, están, son juegos literarios, ¿no? Son una construcción ahí, que invita, como decía la profesora, a abrir puertas, a hacerse preguntas, y sí, una de las obras con las que creo que, todo mundo entra, es el Aleph, que yo, cuando me dijeron, ¿ya leíste el Aleph de Borges? dije, no, a ver, pues me acerqué, dije, me voy a acercar al Aleph, y, pues era yo muy chamaco todavía, entonces, de entrada, pues no entendía yo eso, de que lloraran a una persona, que se les hubiera muerto, porque la habían amado tanto, entonces dije, ¿what? entonces dije, bueno, y luego, lo que sigue del cuento, ahí fue cuando dije, espérame, ahí sí, ya no sé, el texto empieza con una ondita, de que todo está junto, en un solo punto, y se ve desde todos lados, dije, a ver, espera, estoy navegando aguas completamente, diferentes a mi entendimiento, y pues uno se tiene que obligar, a seguir las invitaciones de Borges, y tiene uno que irse acercando, no solo a lo literario, y aquí voy juntando esto, con la amistad que tengo con el profesor, con el doctor Silva, Borges no puede leerse sin filosofía, Borges es filosofía, y es hasta que, pues de pronto, se suelta uno las amarras, y empieza a tener ganas de investigarle, pues, que se encuentra todavía más maravillado, con el trabajo que es Borges, Pierre Menard, tiene una biblioteca, dentro de sus listados, del personaje, todo lo que propone, no se los quiero contar, simplemente acérquense, léanlo, y enrétense en sus telarañas, porque, definitivamente es un hermoso reto, así lo voy a poner, un hermoso reto, y más aún, el comprarse la idea, de que un cuate, se le ocurrió escribir, lo que ya había escrito otra persona, y que alcanzó a hacerlo, y que construyó, fragmentos de dos capítulos, y que esos dos capítulos, aparte, hablan precisamente, si nos acercamos a Cervantes, eso sí puedo platicarlo, si te acercas a leer, con detenimiento, los capítulos, de los que habla Pierre Menard, sobre el Quijote, te vas a dar cuenta, que tiene que ver mucho, con esto, que es el misterio del lenguaje, lo hemos platicado, en conjunto, reconocemos, que en el lenguaje, está, al menos, lo hemos expresado, al menos, yo lo he expresado, constantemente, así con el profesor Silva, es la herramienta, es la herramienta primaria, que tenemos, para construir, lo que somos, lo que imaginamos, que podemos ser, para vivirnos, en el cuerpo, o fuera de nuestro cuerpo, ese invento, que es el lenguaje, es una hermosa trampa, que, nos lleva, a un lugar, como Borges, el, 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 el cuento, de las ruinas circulares, es también, otro, monstruo, azaroso, niechiano, podría decirse, por la cuestión, de la interpretación, del, ser, pero, no me voy a meter, en lo que es, su lugar, voy a decirlo, como, lo he platicado, en algunas ocasiones, en las clases, las ruinas circulares, creo que tiene, uno de los personajes, más tristes, de la historia, de cualquier historia, de cualquier relato, y es, aquel ser, que no sabe, quién es, pero cree que sabe, quién es, y en ese irse, descubriendo, como decía aquí, la presentación, de la profesora, pues uno termina, con más preguntas, como, soy, soy, es, un, cuento complicado, no por la escritura, creo que es de los más, amables, en ese sentido, sí, tiene, como todo, un lenguaje, que ama a Borges, y donde escoge, sus palabras, con puntualidad, Borges, juega con la idea, de que todo lo que te vas a encontrar, es como una especie, de azar, pero él no es, él es un fantoche, en ese sentido, todo lo tiene, así, premeditado, o sea, le gusta engañarnos, te hace pensar, ah, mira, esto se le ocurrió, no, cuernos, el cuate, el cuate está jugando, con nuestra conciencia, yo creo que todavía, se está burlando de nosotros, si es que existe, también, alguna otra, en Orbeister, perdiz, pero, es, puedo regalarles lo que, sin temor a matarles el texto, que, conforme uno lee, las ruinas circulares, si, no puede dejar de sentirse, con esta sensación de, algo no anda bien aquí, y es que el diálogo, con el discurso de Borges, en este cuento, nos invita en serio, a nosotros, a cuestionarnos, que entendemos, por nuestra realidad, y si podemos pensar, otra realidad, cosa, que, en mi caso, a mi me angustia, constantemente, el saber, que, vivimos una realidad, que, se piensa de antemano, para nosotros, y que a veces, bueno, no a veces, muy recurrentemente, es muy complicado, oponérsele, porque, nacimos en ese lenguaje, crecemos, en ese lenguaje, y difícilmente, muy difícilmente, si uno no tiene, ciertas guías, de apoyo, este, pues uno no, se detiene a cuestionar, si puede ser diferente, este mundo, como lo, puede ser, un texto, en Borges, como lo presenta, Borges, ya estoy entrando, así como que, en un tono medio, este, serio, me siento así como, ya medio fúnebre, no quiero llegar a esa parte, que es lo, mi lugar común, entonces, déjenme, checar, una palabra, por aquí, que tenía yo, preparada, por si, por si, dije, esta es mi clave, si empiezo a hablar de cosas, a tomar un tono así medio, grave, este, mejor, me regreso, es que, para mí, Borges es, es un sinónimo de angustia, no podría no serlo, o sea, tiene que ser, la literatura tiene que ser confrontativa, el arte tiene que ser confrontativo, y la creación misma, debe serlo, creo que es un deber ser del objeto, o sea, lo impongo así, porque así, lo he estado, aprendiendo, me moveré, tantito, con respecto a estas dos lecturas, ¿qué pasa cuando, leo Pierre Menard, qué pasa cuando leo, las ruinas circulares, o los otros textos, cualquier otro texto, antes de, de estos días, me he estado leyendo, es difícil, y me tocaba, nos sorteamos los textos, y dije, super, pero dije, y empecé a leer otros cuentos, me metí a releer el Aleph, me reventé nuevamente, el jardín de los senderos que bifurcan, que ese es un, un cuento detectivesco, padrísimo, Edgar Allan Poe tendría que estar echando porra, solamente porque alguien escribió un texto, como escribió Borges, el jardín de los senderos que bifurcan, pero, hay un detallito bien importante, con, con, con Borges, y su obra, eh, hablando de personajes, les voy a recomendar, ya que agradecía la profesora Julieta, agarren uno, yo les recomiendo que agarren, uno que es, de mis favoritos, les voy a recomendar, aparte de estos, aparte de Pierre Menard, que es, creo que quizás, el más favorito de todos, la casa de Asterión, porque dije, no quiero hablar de cosas tristes, pero tengo que hacerlo, entonces, eh, la casa de Asterión, me, hace unos días, le echaba yo así como una especie de, este, cuete a los pies, a los estudiantes que les doy clase, porque me decían, ¿qué vamos a leer profesor? y yo así con mi ayuda mente, les dije, ah, pues vamos a leer las, las ruinas circulares, ah, ¿qué es eso? ah, lo te platico, vamos a leer la casa de Asterión, es mi favorito también, digo, tiene el personaje más triste, después del de las ruinas circulares, y cuando le avientas así un gancho, a un chamaco de 13 años, y trae ganas de, de interesar, o sea, trae interés por las cosas, me dijeron, profesor, pero ¿por qué dice que es el más triste? y uff, no, les dije, bueno, espérame, pues empecemos por, por la identidad del personaje, o sea, la situación de este personaje, Asterión, este, les digo, es el minotauro, pero es el minotauro, y está contándonos desde su propia voz, lo que le toca vivir en el mito, les digo, ¿conocen el mito del minotauro? Ah, pues sí, yo, pues sí, y pues quien conoce el mito del minotauro, sabes que el pobre ser este, digo, pobre, es un personaje utilizado como un antagonista, dentro de la mitología de Teseo, que tiene que verse acá, todo, acá, yo soy el héroe, ¿no? Y pues, Asterión es ese otro personaje, junto con Pierre Menard, junto con el hombre de las ruinas circulares, y junto con este cuento, que me construyen a mí, un lenguaje de angustia, de melancolía, de nostalgia, pero sobre todo de compasión, y si algo creo que despierta Borges en una lectura, es eso, es cambiar nuestro punto de vista, a ser un tanto más compasivos, especialmente con la casa de Asteria. Borges nos invita a una reflexión interesantísima, que es, ¿cuál es el origen? Ah, sí, ¿cuál es el origen? Para mí, el texto más violento en ese sentido, está concentrado en uno de sus poemas, en el soneto ajedrez, en el segundo movimiento de ese soneto, donde recita, textualmente, ¿lo voy a leer? Textualmente lo voy a leer, pero ahorita dice así, ¿cómo? La acordeón. La acordeón, pero me lo tanto, con una falta de ortografía. Con una falta de ortografía. No. Dice, en el poema de ajedrez, hace una reflexión sobre quién es la voluntad que está moviendo, a qué voluntad. Y entonces tenemos esta, esta estrofa final que dice, Dios mueve al jugador, y este, el jugador, y viene una pregunta retórica, ¿qué Dios detrás de Dios, la trama empieza, de polvo, y tiempo, y sueños, y agonías? La enumeración que hace al final, polvo, tiempo, sueños, y agonías, es para mí violentísima, porque nos está hablando de un objeto ya desaparecido. Comienza con el concepto polvo. O sea, no nos dice como Sor Juana en las redondillas, empieza por cuerpo, luego hueso, luego ceniza, no, acá empieza a la vez, dice, yo no, yo empiezo en retroceso, nuestro ser, todavía creo que incluso confrontando a Sor Juana, o haciendo más reiterativa la idea de su retrato de Sor Juana, es, yo ya no estoy, ni estaré, ni estaremos, pero seguirá sufriendo. Polvo, tiempo, sueños, agonías. Es unir hacia atrás, unir hacia la memoria. ¿Qué somos si no el conjunto de nuestras memorias convertidas en lenguaje que son un laberinto que a veces, a veces, logramos poner en algún renglón o en alguna plática? Por mi parte, pues les agradezco mucho el que estén aquí con nosotros y le dejo la palabra al doctor Alejandro Silva. Soy un fan de las libretas, quien me conoce, ¿sabe? Y creo que en esta libreta escribí estos apuntes y todo lo que está aquí como el libro, así que, pues la apunté aquí, que por cierto, esta hermosa libreta me la trajo mi hermana de Grecia, así que, es más significativa. Me encanta el formalismo del profesor Mario Covarrubias al referirse a mí como el doctor Silva, como el maestro, cuando de común me dice el pinche Alex, entonces sí, me sentí un poco raro cuando dice nuestro de quién habla, ¿no? Sí, creo que es contigo, porque, pero bueno, agradezco el formalismo. Borges es un personaje y siempre fue un personaje, esa personalidad que tiene el genio, pero de a de veras, ¿no? No de esos que se hacen los locos para sentirse más genios aún. Y recuerdo de una vez que lo invitaron en Argentina a hablar sobre la obra de Dostoyevsky, que aparte Borges tiene una influencia importantísima de la novela rusa, un evento importantísimo con los mejores literatos rusos que iban a ir a Argentina, en la embajada con el embajador ruso, llega, invitan a Borges a ver si quiere, está hablando de finales de los setentas, principios de los ochentas, acepta a Borges y llegando dice, bueno, cuando llega la hora de su ponencia, dice, la verdad es que a mí Dostoyevsky no me importa tanto, así que les voy a hablar de la divina comedia. Y se avienta toda una disertación, una conversa de la divina comedia en la semana de Dostoyevsky en Rusia. Esto viene a que me rifamos los cuentos para ver de cuál íbamos a hablar en esta presentación, me tocó el inmortal Itlón, así que no voy a hablar de ellos, voy a hablar de lo que yo quiera. Y bueno, empezaré a hablar de Borges diciendo que es el genio creador. Creo que hay niveles de genialidad y el genio más alto es el que crea. Es importantísimo la creación en el ser humano y me voy a meter a lo mejor en camisa de dos llevaras porque tengo aquí especialistas en literatura, pero creo que solamente hay dos creadores realmente de una corriente literaria en el siglo XX que es Borges y Kafka. Todos sabemos qué es lo kafkiano y todos sabemos qué es lo borgiano. Y más arriba todavía con Borges porque Borges hace un método para el que quiere escribir lo borgiano lo puede hacer. Los especialistas en literatura lo han llamado ficción especulativa. Como todos los grandes genios estamos muy lejos todavía de entender al 100% y creo que pasará varios años para entender el poder de la idea de este literato como Borges. Creo que pasa siempre, los genios están fuera de tiempo, están muy adelantados. lo voy a poner con ejemplo de un genio de otra disciplina talmente que es Einstein. Einstein descubre la teoría de la relatividad y la publica en 1906. Hasta el día de hoy todos los que estamos aquí en secundaria y en preparatoria nos siguieron enseñando en clase de física, física mecánica. Es decir, aunque había más de un siglo de que ya estábamos con paradigmas nuevos, todavía no alcanzamos a dimensionar lo fuerte que es. Tiene mucha relación con Borges. Borges era un fan de la edición novena y décima de la enciclopedia británica. De hecho, la menciona recurrentemente en toda su obra y pues es de donde parte Tlón, que es este cuento. Y bueno, esta enciclopedia es donde viene por primera vez explicada en esta edición, la novena y décima, la teoría de la relatividad. Entonces, no es, como dijo el profesor Mario, no es ningún tipo de dato al aire lo que él pone, todo lo que Borges pone en cada una de sus obras tiene el porqué específico y por eso uno puede releer 20, 30, 40 veces la obra y va a encontrar algo nuevo porque entre más vayamos conociendo nos damos cuenta de cuánto nos falta por saber y caemos en esas ironías borgianas porque decimos ¡ay! se estaba burlando de mí, ya me enteré, ¿no? después de 20 veces de haber leído el mismo texto. Borges para mí es muy significativo porque para mí me enseñó a un tipo de gozo intelectual bastante profundo, cuando yo entro a estudiar filosofía me doy cuenta que la filosofía es muy rigurosa, muy metodológica, cuando uno ve la naturaleza de la disciplina es árida, puede ser bastante frustrante darse cuenta de la inmensidad de protocolos que hay que hacer para tener una sola idea, entonces uno va sacando todos sus protocolos, va haciendo argumentaciones, análisis lógicos, casi matemáticos para poder sustentar una idea, entonces cuando sale esa idea es intimidante, es profundamente retadora y puede costar sangre. Borges hace exactamente esa teoría pero desde el goce, de hecho esa era la parte central de ponerle este libro la metafísica abordada desde el goce de existir porque cuando empiezo a leer a Borges me encuentro a todos los filósofos que había leído pero sin el rigor metodológico entonces me encuentro a Wittgenstein me encuentro a Nietzsche me encuentro a Schopenhauer me encuentro a Berkeley y muchos más que estaban ese rigor y cuando les hace falta dar ese salto este metodológico y ese salto a la idea que no se atreven porque no la tienen totalmente fundamentada y de hecho es lo delicioso de la filosofía que tiene una argumentación preciosa pero él deja irse con la idea cómo publica y cómo da su teoría sus propias teorías y su hermenéutica sobre la teoría en función de cuentos él hace un cuento y cuando le dices oye pero es que esta parte no está sustentada no hay un argumento metodológico es un cuento que en un cuento todo puede pasar entonces se quita de encima a todos ese rigor y toda esa disciplina filosófica que tiene su porqué en la ciencia pero aquí él no le interesa si no le interesa decir hasta aquí llega esta disciplina yo quiero ver qué puedo hacer con esto y llega a mundos maravillosos donde la idea surge con total total libertad los filósofos que más le gustan a Borges son definitivamente los que entran a la cuestión metafísica la metafísica tal vez es la parte más oscura de la filosofía la ontología y la metafísica y es pues abrumante recuerdo a un profesor que me decía que siempre se había abocado al estudio de la metafísica que quería descubrir la metafísica pero siempre lo interrumpía la felicidad entonces cuando estoy a punto de saber qué es metafísica llega la felicidad y me lo arruina y puede ser de esa forma porque enfrentarnos al ser es intimidante cuando decía Julieta que te lleva a más preguntas que respuestas pues eso es es la apertura a la filosofía pero la gran diferencia es que las preguntas filosóficas son difíciles porque no hablan de lo que necesitamos sino habla de lo que somos entonces cuando decimos quién eres y dices pues soy Alejandro Silva pues en realidad no estás diciendo nada porque cuántos Alejandro Silva habrá en el universo cuando te pregunto qué hora son pues es muy fácil saber qué hora son pero cuando te pregunto qué es el tiempo es una construcción diferente y cuando nos vamos preguntando quién soy qué hago en el universo qué es el universo qué es la existencia cuál es la diferencia entre existir y ser puede ser abrumador en un inicio encontramos respuestas en muchas disciplinas y en muchas religiones pero enfrentarse a uno mismo es muy complejo y quien entiende la pregunta puede primero y creo que tiene que pasar por eso por una introyección que puede ser bastante bastante intimidante abrumadora y posiblemente hasta melancólica uno la encuentra en la filosofía en muchos lados recuerdo una vez platicando con una persona que entiende mucho mucho de literatura de filosofía y que la procesa de una forma genial que es mi madre que está aquí platicando cuando terminó de leer la explicación de Einstein sobre la relatividad que era un libro pequeño que hace Albert Einstein explicando la relatividad y decía cuando terminé de leer este texto me encantó me fascinó entendí lo maravilloso de la física cuántica y demás pero sentí una profunda tristeza y me decía y me duró meses no podía salir de esa tristeza decir es que todo lo que somos en qué nos vamos a convertir qué es la existencia desde el punto de vista específicamente de la física cuántica entonces entender esta 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 grandeza de las ideas desde ahí primero nos va a dar un gran impacto que es definitivamente la caverna de Platón cuando dice por primera vez algo y la luz lo que te va a hacer si has vivido todo el tiempo en tinieblas lo que va a ser la luz va a ser deslumbrarte va a ser incomodarte y lo que vas a querer es regresarte a la caverna y bueno la mayoría regresa a la caverna pero habrá el que diga bueno me aguanto tantito me voy acostumbrando y entre más ver la luz te das cuenta la diferencia entre las sombras y la realidad esto me pasó nos pasa a todos los que estamos en este proceso de querer encontrar dentro de la filosofía la literatura el arte un porqué creo que tenemos que pasar por esa cuestión reflexiva que nos vuelve un poco tristes pero creo que es como diría Germán Gess romper el huevo nacer y empezar hacia arriba no es en el Damián convertirse en el Damián y eso fue para mí Borges es decir pasé por toda esta parte de introyección de complejidad de pensar que que es la metafísica la ontología y al descubrir el goce en Borges al reírme con él fue otra visión de ver la filosofía a mí me enseñó a ver desde el goce la filosofía y por eso la importancia de que escribiéramos esta obra de decir bueno la metafísica puede verse desde el goce y el goce de existir diría Hegel la sustancia que juega consigo misma que existe aunque Hegel lo dirá como devenir pero se está refiriendo a la sustancia espinocista y bueno les voy a explicar mi experiencia con Borges que Borges siempre nos llega de mil maneras y seguramente todos hemos tenido experiencias borgianas aunque no lo sepamos y en casa cuando yo iba como en quinto o sexto de primaria teníamos dos televisiones una a color y otra blanco y negro la de blanco y negro estaba en el estudio y teníamos la circunstancia de que no teníamos servicio de cable visión ni nada así y los únicos canales que se veían en la tele eran el canal 2 que no me interesaba mucho y el canal 11 que se veía perfecto me imagino que la repetidora estaba cerca de casa o no lo sé pero se veía perfecto obvio como niño pues quería que se veía el 5 que es donde salen las caricaturas pero no se veía el 11 y el 2 y pues bueno prendía la tele en las noches pasaban muchas películas rarísimas y un día tuve esta experiencia con la película que les quiero contar que es una película muy vieja era blanco y negro de los 60 principio de los 60 que se llama Alfaville no sé si alguien la haya visto si no por ahí apúntenla pero que estamos en el cine club podemos buscarla y esta película pues como todas generalmente como niño pues jugaba y le ponía y era el ruido pero esta película al contrario hubo algo que me hizo que la viera y fue alucinante esta película de un autor francés tal vez el autor francés de este vecino de culto más importante que es Godard y era generalmente la ciencia ficción está en otros planetas en otro tiempo por aquí llega un inspector no se las voy a contar por completo pero llega un inspector a un lugar en la tierra y era lo primero que me fascinó que era un lugar dentro de este planeta era un lugar específico y en ese lugar específico había una dictadura y lo mandan a investigar es como policía acá pero lo primero que me hizo un boom en la cabeza es que era un lugar donde no había ni pasado ni futuro siempre se vivía en el presente y había una máquina que se llamaba Alfa 60 que era la que lograba que siempre viviera en el presente que no existiera en el pasado ni en el futuro y ellos tenían un libro fundamental un libro que fundamentaba todas las crencias de la ciudad y me llama mucho la atención como niño que ese libro era un diccionario el diccionario era el libro fundacional de esta ciudad de Alphabil y en este libro tenía las palabras que estaban permitidas pero en estas palabras que estaban permitidas también había las que no estaban permitidas y no estaban permitidas palabras como amor por qué llorar y algunas más que no recuerdo si se fijan bueno es totalmente borgiano recuerdo que una de las escenas que más me llama la atención es cuando a un a un hombre lo sentencian a muerte por la único delito en esa ciudad que era ameritaba la muerte que era la conducta irracional la conducta racional irracional ha sido algo que nos ha volado la cabeza toda la vida este desde el libro de elogio a la locura de Erasmo de Rotterdam de ahí en adelante la normalidad de Michel Foucault los anormales este historia de la locura es decir es un tema que nos ha llamado la atención y aquí precisamente era ese un comportamiento irracional era lo único que te podía llevar a la muerte pero lo que me llamó más la atención es que el este acto irracional es que un hombre había llorado porque su esposa se había muerto entonces decían bueno por qué llora por qué está muerto si añora el pasado no existe el pasado la extra en el futuro no hay futuro no entendemos este es sentenciado y lo mata yo no entendí nada de la película sacó la película yo no entendí nada son esas obras de arte que uno no puede dejar de ver pero que no le entiende nada al estilo una obra de Picasso que uno no puede dejar de ver el Picasso y no es necesario entender toda la historia de Guernica para ponerte enfrente y maravillarte con el Guernica aunque no lo entiendas es es hipnotizante o las películas de David Lynch que empiezan y terminan y no entendiste nada pero no pudiste dejar de ver ni un solo segundo lo que estaba pasando ahí así me pasó en esta película yo solo recibía flashazos pero no entendía que estaba pasando y al final lo que queda en mi cabeza y que voy a tardar varios años décadas en descifrar era que Alfa 60 que por cierto es la abuelita de Hal 9000 de Stanley Kubrick nadie lo va a tomar como esa máquina este villana este es el abuelito el Alfa 60 era un texto de Borges y yo y que ese era un Borges ¿no? o sea que ese era eso que detenía el 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 tiempo y bueno este es el primer acercamiento y lo iba a descifrar mucho tiempo después leyendo este texto que está en en el libro que es Clon si les voy a hablar de Clon este Clon es un texto maravilloso como todos los textos de Borges pero todos los textos de Borges son filosóficos pero hasta en los textos de Borges hay niveles de este más hacia lo poético más hacia lo ficcional más hacia lo filosófico y creo en mi punto de vista que de los más filosóficos debe estar en el top 5 de lo más filosófico es este texto de Clon Clon es un texto maravilloso yo hubiera dado lo que fuera por haber vivido en 1940 por haber estado en ese octubre en este mes de 1940 cuando en el periódico La Nación alguien abre el periódico por primera vez y empiezo a leer por primera vez a ese a ese texto hace poco platicaba con alguien que le decía que me decía voy a leer hoy hoy voy a leer a Clon que maravilla de perder la virginidad de Clon por primera vez daría lo que fuera por no haberlo leído porque se borra la cabeza y volver a tener el deleite de leer por primera vez Clon Clon es un cuento maravilloso que no se los voy a contar para no hacer spoilers pero que es el cuento de Alfaville nada más que llevado a una cuestión mucho más literaria a las grandes pasiones de Borges que es el medio oriente que es la ficción entre lo real y lo y lo ficcional juega mucho con nuestra mente Borges es un es un genio de del engaño porque pone unas citas maravillosas donde te refieres sobre quién es el autor que escribió dónde se fue referido y dice bueno que estoy leyendo un cuento o estoy leyendo un informe de periódico periodístico y resulta que pues no existe la persona pero sí existe la obra pero es decir tiene un montón de laberintos creo que sea la palabra favorita del día de hoy los laberintos borgianos y este cuento empieza a hablarte tantas referencias que uno no sabe si existe o no existe y entre más va estudiando te das cuenta por qué mete cada referencia inicia ven una enciclopedia la enciclopedia está guardada y metida pero le falta un tomo y de repente alguien dice una genialidad dice odio los espejos porque multiplican a las personas dice ah sí qué genial idea este es tuya y el otro dice no no la leí en una en la enciclopedia nueve exactamente donde habla de Tlón y dice no pues Tlón no existe sí vamos vamos en el tomo nueve de la edición diez ahí está Iván y es exactamente el tomo que falta porque dice ay pues mi amigo este es tan modesto que dijo ay para para decir esta genialidad no es mía la dijo alguien más y por seguramente es de él empecé a investigar y se adentra a Tlón porque al fin y al cabo encuentra una pequeña nota de Tlón y lo maravilloso de este cuento es explicarnos que la vida puede ser de cualquier forma nos tocó vivir esta vida y pensamos que nosotros vivimos en la realidad que existe una realidad y nosotros vivimos dentro de la realidad Borges es el maestro de la deconstrucción de hecho Foucault que era el peor enemigo de Derrida lo nombra como el rey de la deconstrucción a Borges diciendo para que veamos que es realmente la deconstrucción y pues no el que se pone el título del inventor de la deconstrucción que era Derrida ¿qué es la deconstrucción? es desaprender lo que nosotros pensamos que conocemos yo pienso que conozco al mundo yo sé que estoy dentro del mundo pero que el mundo es como es y que yo estoy dentro del mundo y yo puedo moverme en esa realidad cuando en realidad lo que nos está diciendo Borges es que nosotros somos los constituyentes de la realidad nosotros y nuestra cabeza forma la realidad y si nuestros pensamientos son la realidad entonces de lo que está hecho nuestros pensamientos debe ser lo que constituye esa realidad ¿qué es lo que constituye esa realidad? pues el lenguaje en este cuento se mete Borges totalmente con la teoría vikestaniana vikestan el tratatus logicus philosophicus dictado en sentencias casi matemáticas y demás si lo llevamos un cuento se convierte en urba ¿no? en clon y nos dice si el lenguaje forma el el lenguaje el lenguaje forma el pensamiento del pensamiento y el pensamiento de la realidad entonces cualquier cambio en el lenguaje cambiaría totalmente nuestra realidad nosotros sabemos que tenemos un lenguaje pero también sabemos que ese lenguaje pues nosotros no lo inventamos ni tampoco lo inventaron los grandes lingüistas ni pues fue surgiendo de forma aleatoria significa que nuestra realidad es una forma aleatoria de la sustancia de lo que estamos hechos en este cuento habla de un lugar que Ugbar donde leen pura literatura de otro planeta que es clon y en clon es igual a nosotros tiene el mismo lenguaje pero hay una pequeñísima diferencia la diferencia es que no existen los sustantivos todo lo demás es igualito nuestro lenguaje es igual solo no existen los sustantivos el hecho que no existan los sustantivos cambia toda la realidad porque pasamos de un mundo materialista a un mundo idealista ¿qué significa el materialismo? que yo creo que la materia existe que yo creo que esta botella de agua está aquí y está dura y la puedo agarrar el idealismo dirá que nada existe sino que todo es una construcción de mi mente entonces lo que hace un sustantivo es darle el nombre a las cosas y al darle el nombre a las cosas automáticamente la estás delimitando automáticamente la estás poniendo en el espacio-tiempo algo que es una ficción porque si nosotros viéramos en cámara rápida una manzana así como crece se empieza a hacer pequeña se pudre y se convierte en polvo digamos ¿qué es la manzana? ¿es ese polvo o es esa semilla? pues es todo pero nunca paro cuando nosotros nos vemos al espejo siempre somos diferentes pero como nos vemos diario pues no tenemos ningún tipo de diferencia y vemos nuestra diferencia hasta que vemos una foto de hace 10 años de ¡ay! mira cómo he cambiado me veía bien diferente pero en realidad estamos cambiando todos los días que es la paradoja de Teseo ¿no? si hay un barco que le vas cambiando cada parte hasta que deja de tener todo que a mis alumnos siempre se los menciono como un carro te compran un carro tienes tu factura pero ¡ay! se le rompe el parabrisas le cambias el parabrisas le dan un choque le cambian la fascia y el chiste es que después de 10 años no le queda absolutamente nada de lo que tenía al principio ¿es el mismo coche o no es el mismo coche? ¿la factura es o no es? cuando llegamos al Ballet Park y dices ¿cuál es su coche? ah pues es tal digamos ¿por qué? si no era ninguno nosotros nos pasa exactamente lo mismo en una cuestión biológica cada 23 años mudamos todas las células de nuestro cuerpo es decir no tenemos ni una célula de cuando empezamos entonces ¿por qué yo puedo decir que soy el mismo? cuando pasan lista Mario Cobarrubias ¡presente! digo es una cuestión bastante logvia porque yo soy pero no sé si existo o no existo o sería muy complejo ¿no? pero la realidad es que gracias a los sustantivos podemos decir yo soy Alejandro Cílva y gracias a esos sustantivos el día de hoy que vemos la luna no nos queda ninguna duda que esa luna era la misma que había ayer y que esa luna va a ser la que va a haber mañana entonces al no existir sustantivos ellos no sabían ni siquiera tenían en su concepción que las cosas eran lo que estaban sino era una aparición inmediata para decir luna tenían que decirlo ah redonda brillante en el cielo ah o sea tenías que ir describiendo la cosa porque no hay pero ese sustantivo te hace una cuestión de pertenencia a la realidad ahora si nos vamos a una cuestión de física cuántica que no voy a meter porque pues no soy un experto pero sabemos que los átomos son energía son protones electrones neutrones son cargas positivas negativas y la energía no es materia entonces cuando yo pienso que la botella está aquí y sería una excentricidad decir es una creación de mi imaginación en realidad literalmente la botella no está aquí sino es una forma del movimiento de energías al quitar eso automáticamente sólo existe lo que puedo percibir aquí se mete Borges radicalmente con el idealismo el idealismo inglés con Berkeley que Berkeley se va al grado más alto que decir existir es ser percibido es decir si no hay nadie que me perciba no existo la percepción y de hecho hay una parte bellísima en el cuento de Clon donde dice hay ruinas que las han salvado algún caballo que las va a visitar y los pájaros es decir que alguien vaya y la reconozca automáticamente le da la existencia la existencia no es tal por ella sino por lo que nosotros le damos y por eso mismo en este planeta no se podía hacer matemáticas las matemáticas eran una ciencia inexacta ¿por qué? porque yo al contar estoy alterando la realidad entonces a ver voy a medir de aquí allá y cuando empezaba a medir al ser yo el que estaba midiendo empezaba a alterarse las distancias y las distancias se hacían más largas y más cortas eso suena también como una excentricidad y cuando nos damos cuenta que pues el tiempo y el espacio relativo relativo significa que está en relación algo más nos damos cuenta que vivimos en un mundo que está muy cercano a Clon de hecho leyendo antropólogos a historiadores modernos pues las teorías más próximas es de que el 80% de nuestra realidad es una fantasía las redes sociales cuestiones como democracia cuestiones sociales como amor y muchas más pues son construcciones ideales es decir no te no puedo comprar un kilo de democracia sino es una construcción social que muchos que muchos aceptamos como en Clon decía Nietzsche en un texto bellísimo tal vez de mis favoritos de Nietzsche sobre verdad y mentira en sentido extramoral de un nombre muy feo pero leanlo es precioso y dice la verdad es una mentira colectiva entre todos nos ponemos de acuerdo que es verdad entonces lo bueno lo malo tiene que ver con lo que todos estemos de acuerdo es una construcción y bueno en este cuento Clon nos enseña a ver el mundo como cualquier cosa que podamos imaginar nosotros y como una creación constante del mundo creo que es de esas cosas que te da unas revelaciones yo con Borges he tenido muchas antropofanías antropofanía es una epifanía pero atea ¿no? entonces y una de esas revelaciones que he tenido con Borges es esa cuestión de llevar la filosofía analítica a una cuestión real de decir pues sí el mundo puede ser una construcción y todo lo que es mi vida y todo lo que soy yo podría ser radicalmente diferente es como es porque me he olvidado de la ontología me he olvidado del ser decía Martin Heidegger que la filosofía se había acabado con Sócrates porque es todos los presocráticos que sólo hablaban del ser y del ente ahí era donde nos debíamos que haber quedado cuando Sócrates Platón Aristóteles lo traen al ser humano y lo hacen y hacen práctica la filosofía ahí terminó yo no estoy de acuerdo con él creo que la filosofía debe de estar entre nosotros pero es cierto que no podemos olvidarnos de la metafísica y la ontología desde su parte más fundacional y no hay que estudiar filosofía para tener que entrar a él ni tampoco que leer estos textos densísimos podemos hacerlo a través de de Borges y bueno el otro cuento que me tocó el inmortal pues también una disertación filosófica de lo que somos en función de que somos seres finitos ¿qué significa ser ser finito? pues que nos vamos a morir es una forma elegante de decir todos los que estamos aquí un día dejaremos de serlo y pues este texto es de un cónsul romano que está buscando la inmortalidad porque le dijeron que hay un río que si te bañas en él sales siendo inmortal y bueno pues es esa cuestión que tiene el ser humano de siempre querer ser inmortal tal vez hasta de una forma inconsciente pero tenemos esa necesidad biológica a lo mejor tal vez tiene que ver con la cuestión de sobrevivencia de ser inmortales y hacemos montón de rituales que nosotros ni nos damos cuenta que es un ritual pero hay rituales que hacemos porque queremos ser inmortales es no querer morir quiero tener hijos quiero escribir un libro quiero seguir en las siguientes generaciones y lo que estamos buscando ahí es una inmortalidad ¿por qué? porque sabemos y solamente tenemos seguro que un día vamos a dejar de existir en este mundo cuando este cónsul se baña en estas aguas pues empieza a vivir la inmortalidad y se da cuenta que la inmortalidad no estaba tan padre de hecho la ve desde una forma bastante negativa cuando se encuentra con los inmortales que llevan tiempo se dan cuenta que son así entre rocas y cosas que ya ni se mueven porque pues nosotros nos movemos nosotros amamos nosotros hacemos todo lo que hacemos porque un día nos vamos a morir si nosotros no nos fuéramos a morir no tendríamos por qué estudiar ni por qué amar ni por qué escuchar una canción ni por qué disfrutar un viaje porque todo lo que hiciéramos lo repetiríamos por el resto de nuestra vida hay una parte que me fascina del inmortal creo que es mi frase favorita que dice me encontré con Homero bueno no es literal porque no tengo ustedes pero es por ahí me encontré con Homero en las puertas del tánger me despedí creo que no nos dijimos adiós él se encuentra con Homero que es otro inmortal se encuentran y se van por qué no se dijeron adiós porque nosotros decimos adiós porque cuando nos encontramos con alguien y lo dejamos de ver podría ser la última vez que lo vemos podría ser que nunca más lo veamos entonces desearle que le vaya bien nos vemos que estés muy bien y demás es parte de esa inconsciente de saber que todo lo que hacemos podría ser la última vez que lo hagamos es como esa pregunta eterna de si hoy fuera tu último día ¿qué harías? dice pues nada ¿qué te alcanza? o sea realmente cuando yo escucho una canción hay que escucharla como si fuera la última vez que la escuchas porque va a haber un último día de todos los que estamos aquí que va a ser nuestro último día entonces las canciones que escuchamos las personas que vimos las personas que amamos y que estuvimos con ellos podría ser que nunca más volvamos a estar con ellos la importancia de estar ahí y la importancia de ser finitos ese es el gozo de existir si no existiéramos viviríamos en un mundo de dioses haciendo cosas de dioses como diría Epicuro ¿no? en sus máximas dirá pues los dioses pues sí si existen pero está en un mundo de dioses y no le importa lo que tú haces pues ellos son inmortales y retosan y no hacen nada porque pues nunca va a aparecer nunca va a morir entonces eso le quita todo lo que tiene de importante hay que tomar en cuenta también que la que la obra borgiana está exactamente en esa obra intermedia entre el final de la literatura fantástica de terror donde se escribe sobre este fantasmas sobre vampiros y la literatura del psicoanálisis donde se está divulgando el psicoanálisis entonces es esa cuestión en medio que se está formando y está generando un corpus bien interesante sobre esta nueva corriente que es la ficción especulativa este texto es una invitación a la lectura no de Borges sino a la lectura en general a la lectura que nos hace pensar en nosotros mismos y para cerrar quiero agradecer muchísimo a Julieta a este el buen Víctor que estén aquí y sobre todo a mi gran amigo este y cómplice en esta obra este que es la ontológica en la obra de Borges y también quiero agradecerles a todos ustedes que nos están viendo los que están aquí presentes los que están desde las redes sociales porque fue una verdadera pues odisea odisea teníamos un año con la presentación muchos lugares donde se abrían se cerraban los espacios estaban expuestos y de repente otra vez no decidimos ya no postergar más salir y tener esta esta presentación virtual y híbrida este virtual y presencial con un aforo muy pequeño por cuestiones obvias pero agradecerles mucho su presencia y bueno este hacerles la invitación a la lectura gracias a todos por el contacto aplausos 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 aplausos